Para fumar la ganja, para fumar la ganja, yo necesito un poquito de hierba Hay un poquito de hierba y una canita, ya fume que fume Niquiliguana baby, decima reggae y je pa' mi gente Todos ignorantes a ti te dicen que hierba te daña Pero que ellos no saben que a mi Ya muchos de nosotros nos cura el alma, llaman positive vibration De guetos va para el mundo, ragamuffin Rapapapapam, llaman, llaman, guetos van in the house Oh just, you ain't no me, a movie star I love you ladies You ain't no far, I keep inside I love you, in every way I need you, I love in you I don't know why Oh why I don't know why Oh why Yo te digo mujer, no te puedo olvidar Desde el día que te vi, yo te quise abrazar A tu lado, ay mamita que yo quiero estar Pero yo ya no puedo, pues tú no estás Ay mamita, yo te quiero decir que contigo quiero vivir Y contigo sonreír, yo la quiero pasar Muy bien a bailar, yo te quiero invitar Pero tú no quieres ser salí Just, you ain't no me I'm a movie star You ain't no far I keep inside I love you, in every way I need you, I love in you I don't know why I don't know why Oh why I don't know why Oh why Big cold in the house Chiquita mamacita, quiero tenerte que sí Pum pum, chiquitita mamacita Pum pum, mi corazón late por ti Pum pum, I'm sure in my mind Todo el momento quiero estar cerquita de ti Quiero amarte, tenerte que sí Pum pum, what a renan, what a renan Mi corazón late por ti corazón, what a love I love you in my heart I love you in my mind Todo el tiempo que te quiero tener junto a mí Estar cerquita, tenerte, amarte y besarte Just, you're mine Just, you ain't no me Come on, come on I'm a movie star You ain't no far I keep inside I love you, in every way I need you I love you in you I don't know why Oh why I don't know why Oh why MC Ok, mi amor, no te puedo dejar Desde la primera vez que te pude ver Me hiciste enloquecer Y me pusiste a volar Y decirle a la gente que te quiero amar Pues tu gana es la vibra positiva Que te quiero entregar Abrazar, ay mamita, no lo puedo dejar Pues te quiero mucho y te puedo amar A mi lado mamita, no te puedo hallar Radamon, 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 radamon A bailar un poquito de raga bofín Come on, come on Just, you ain't no me Come on I'm a movie star You ain't no far I keep inside I love you, in every way I need you I love you in you I don't know why Oh why I don't know why Oh why Okay, para todas las mujeres del mundo Con la vibra positiva Que siempre nos da Que tos, barraga, movi, regga, rock, dance, golf No pasando por todo el estilo Siempre que estás no sea yo Rastify people in the house